Ví todo yo en ti y nunca pensé que fueras así Con nuestro querer, por eso me fui Con mi desventuda, quise borrar mi pena y no volverte a ver Ví todo yo en ti y nunca pensé que fueras así Con nuestro querer, por eso me fui Con mi desventuda, quise borrar mi pena y no volverte a ver Tus recuerdos quisiera borrar eternamente yo Para olvidar mi pena y mi dolor por culpa de tu cruel traición Pero hoy he de decirle al mundo que yo fui El que te amó con todo el corazón sin comprender tu desamor Pero hoy he de decirle al mundo que yo fui El que te amó con todo el corazón sin comprender tu desamor El que te amó con todo el corazón sin comprender tu desamor ¿Qué es lo que te amó con todo el corazón sin comprender tu desamor Número de las notificaciones sin comprender tu desamor